¿Qué pasa con Jalisco? Bien necesario porque tenemos un gobierno del Estado con mucha ineficiencia en su gestión y lo que estamos haciendo desde el Congreso es poder buscar, articular una serie de política pública que le regrese la posibilidad a las personas de encontrar solución en la política pública. Varias, pero esta es una bien importante que además destaco, tiene que ver con este andar por Jalisco y la tomamos en consideración por inquietudes que la propia gente nos ha planteado. La posibilidad de regresar el valor y la dignidad de una vivienda. ¿Qué es esto? Quiero compartirlo con su auditorio. Básicamente la dignidad de una vivienda consiste en garantizar el desarrollo de las personas y de las familias. Una vivienda que tenga también un entorno que le abone a la formación de las personas con medio ambiente, por supuesto, con espacio de recreación, con servicios públicos de calidad y de primera. Hablo de seguridad pública, hablo de alumbrado, hablo de supervisión de rodamiento, hablo de redes hidrosanitarias, pero sobre todo hablo de superficie. Una superficie mínima en una casa habitación que le permita la privacidad, la individualidad a cada uno de los integrantes para que en su formación tengamos también el respeto absoluto a cada uno de los integrantes. Que no haya más abusos sexuales en las casas por carecer de espacio y privacidad y que tampoco haya violencia intrafamiliar porque esta falta de independencia a lo que conlleva es finalmente a la violencia. Y esa es una conciencia que tenemos que tomar no solo como autoridad, sino también a quienes se dedican a construir vivienda, a los constructores, a los empresarios. Tenemos que tomar en cuenta la dignidad de la vivienda para los jalicenses como un derecho humano. Y ya lo hemos logrado. Ya hoy en Jalisco es un derecho humano reconocido en la Constitución. La renta, en fin, muchas consideraciones que tenemos que ver a partir no solo de la posibilidad de acceder a una vivienda a través exactamente del mercado, sino también de la modalidad. Hablan de interés social, hablan otro modelo de interés medio o otro modelo de acceso a otra circunstancia a partir del ingreso, pero nunca podemos ponderarlo como una prioridad. Al contrario, necesitamos garantizar que sea accesible por completo a la gran generalidad, no a las modalidades del mercado. A la gran generalidad de todos los mexicanos, que por favor sigamos coincidiendo en este andar por Jalisco, que sigamos haciéndolo con pasión para que juntos podamos encontrar la ruta que nos lleve a un cambio en Jalisco, a un cambio humanista.